Y hay que ir a esas comunidades, ciudades grandes como Mérida, como Campeche, como Valladolid, donde se ha pasado Cozumel, de donde se va a partir ahora, como ciudades, llamémosle grandes, pero otros poblados más pequeños, que la gente no lo sabe, y cuando descubre esas esencias, esa limpieza, esa gentileza, esa dulzura, esas sonrisas, del bisnieto hasta el bisabuelo, por no decir al tatabuelo, porque se visten todos en Silam González, el pueblo se adornó con los trajes típicos, desde el párvulos hasta la abuelita, y se fueron a buscar a cada participante para acompañarlos a su cancha de básquetbol, donde estaban los jaraneros, que el presidente municipal, le mando un saludo, nunca me olvido de ellos, y también de los campechanos del pueblo de Jopelchen, qué fabuloso, con las lágrimas, con las lágrimas en los ojos de los participantes, y diciendo hasta con alguna frase fuerte, pero qué pueblo tienen ustedes, qué bárbaros. Es cierto.